La mañana de lunes, delincuentes pistola en mano asaltaron al cura del Templo de la Inmaculada Concepción cuando salía del recinto religioso. Lo despojaron de dinero de las limosnas. El atraco se registró cerca de las 9 horas, al momento en que el clérigo salía del inmueble ubicado a un costado de la Guatapera, en pleno centro de la ciudad de Uruapan. Momento en que los maleantes lo amagaron con armas de fuego y le arrebataron el efectivo. Una vez con el botín en las manos, los ladrones emprendieron la huida, mientras que el sacerdote pide ayuda de la policía, cuyos elementos implementaron un operativo en búsqueda de los maleantes sin que se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso. El monto de lo robado no fue revelado. Se espera que la parte afectada acuda ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado para interponer la correspondiente denuncia.